Bueno, ¿qué significa haber llegado al Balotage? Bueno, yo creo que en primer lugar, muy pronto todavía para hacer análisis, todavía faltan los datos finales, pero lo que se puede saber es que más del 50% de la Ciudad de Buenos Aires quiere un cambio y nosotros tenemos que convocar a todas las expresiones de ese cambio para el Balotage para ganar la Ciudad del 31. ¿Cuál es su reflexión de por qué Macri saca 40% de votos en la ciudad? Creo que hay un clima positivo en el país generado por el Gobierno Nacional y él está beneficiando de ese clima positivo en donde los ciudadanos son más reticentes a los cambios cuando están mejor y están bien. ¿Qué estás diciendo? ¿Que hay un voto que no es de ideología, sino de estamos bien y vamos con lo mismo? Que es más difícil cambiar cuando uno está mejor que cuando uno está mal. Entonces Macri se está beneficiando de ese clima positivo en la nación. De hecho, la mayoría de los oficialismos están ganando en las distintas provincias y esto es producto de este clima favorable a nivel nacional que los genera en realidad el Gobierno Nacional. De todas formas, hay más de un 50% de los porteños que quieren un cambio. Nosotros tenemos que expresar a esos porteños el 31 y ganar el Balotage. ¿Crees que la modesta elección que hizo Proyecto Sur puede apoyar en el Balotage? Sí, yo creo que Proyecto Sur y el resto de las fuerzas políticas que expresaron un cambio pueden contribuir a ganar el Balotage y a transformar la ciudad, que es lo que queremos todos.